Dime qué dices mar de Miguel de Unamuno Dime qué dices mar, qué dices dime, pero no me lo digas, tus cantares son, con el coro de tus varios mares, una voz sola que cantando gime. Ese mero gemido nos redime de la letra fatal y sus pesares, bajo el oleaje de nuestros azares, el secreto secreto nos oprime. La sinrazón de nuestra suerte abona, calla la culpa y danos el castigo, la vida el que nació no le perdona, de esta enorme injusticia se testigo, que así mi canto con tu canto entona y no me digas lo que no te digo.